¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Herói Music aquí en el canal y hoy amigos y amigas estamos en una partida en el mapa de frontera. Mira, de hecho mañana el vídeo que vais a tener es también en el mapa de frontera y es una partida tío, es una partida como esta muy normal que simplemente, pues bueno, estaba jugando tranquilo y la verdad, pasaron muchas cosas una partida extraña, una partida muy pero que muy extraña y que yo creo que os va a gustar muchísimo es un vídeo muy largo, tengo que decirlo 40 minutos de vídeo, pero yo creo que a muchos de vosotros os va a gustar os va a gustar porque de verdad que está bastante entretenida, ¿no? Pero bueno gente, a ver, estoy grabando esto el mismo día que lo estáis viendo vosotros que lo voy a publicar, ¿por qué? Bueno, pues porque no tenía gameplay tengo vídeos preparados pero no como segundo vídeo, ya sabéis que hoy, amigos y amigas, habéis tenido el cuarto capítulo de la serie Roto Diamante que estoy haciendo junto a Caramelo como ya sabéis, pues bueno, la he hecho por vosotros mucho tiempo me la lleváis pidiendo y bueno, me he animado para esta temporada, pues hacerla y demás tenemos ya grabado un total de 25 capítulos aproximadamente hoy, como digo, en mi canal se ha publicado el número 4, lo tenéis ahí y bueno, lo he hecho por vosotros lo he hecho por vosotros, no creo que lo haga la season que viene, ni la siguiente ni la otra, ni nada, simplemente pues bueno lo he hecho por vosotros porque sé que queríais verme en esa faceta, pues a lo mejor jugando ranked, un poco más en serio intentando ganar y demás aunque bueno, ya sabéis que a mí no me gusta perder ni a las cartas, así que obviamente me da igual lo que juegue, que lo voy a intentar ganar siempre que esté en mi mano así que bueno, muchas gracias por cierto, a todos por el apoyo la verdad que es increíble y nada, simplemente eso quería simplemente deciros eso de que tenéis el episodio ya publicado el número 4, mañana en el canal de Caramelo tendréis el episodio número 5 y agradeceros, agradeceros a todos por el apoyo obviamente ya sabía que iba a tener buen reconocimiento la serie en mi canal porque obviamente pues joder solo hay que ver con la persona que estoy grabando tipo literalmente tiene muchísimos más números que yo y obviamente eso me iba a favorecer muchísimo y a él, a Melo en este caso no le iba a favorecer de hecho lo más seguro es que no le aporte absolutamente nada, ¿sabéis? pero bueno, ni muchísimo menos ya sabéis que la hago por eso la hago porque muchos de vosotros me la habéis pedido durante bastante tiempo y pues me ha animado me ha animado una temporada ya no la haré más porque obviamente es comprometerme con una persona quedar, hablar sobre esto y tal y ya sabéis que a mí me gusta estar un poco más a mi bola pero sí que es cierto que de vez en cuando hacer algo con alguien pues está bastante, bastante guay, ¿no? y qué mejor persona que obviamente con alguien como Caramelo que bueno, me llevo hablando con él pues un montón de años la verdad y nada, también os tengo que decir oye, no sé por qué he jugado con As mañana el vídeo que vais a tener va a ser jugando con As toda la partida en ataque tío, y de verdad no sé por qué me la he pillado bueno, mañana gente es mi cumpleaños mañana gente es mi cumpleaños cumplo 17 años y... yo qué sé, tío hoy por cierto estamos en clase y estamos en clase además porque yo ya... perdón, perdón eh, increíble bueno yo ya he empezado este... que buena este martes he empezado las clases y tal este miércoles y... y la verdad que muy bien la verdad que muy bien me gusta muchísimo, tío tipo, me mala mucho lo que... lo que estoy estudiando y demás y de verdad que... que estoy contento y estoy contento con... con todo en general y... y bueno me ha parecido una cosa curiosa porque a mí me sabía soy la persona más pequeña que hay de mi clase de verdad, eh tengo 16 años mañana tendré 17 pero soy la persona más pequeña literal soy la persona que más... cómo lo he matado literalmente cómo no lo he matado, tío vale, muerto perfecto vamos nos vamos entonces es eso, tío soy la persona más... más pequeña de mi clase, tío a ver, de mi edad hay otra persona más, eh literal, eh luego todos los demás pues tienen 19, 20, 21, 22 23, 25, 26 y demás, ¿no? pero bueno no sé no sé por qué he contado esto pero es que me parece curioso, tío es que en verdad cumplir el día 23 de septiembre es un poco mierda, ¿no? es un poco mierda, ¿no? vale, lo tengo a mi derecha yo creo qué pena están los dos ahí, tío what the fuck están literalmente los dos en sandwich, tío oye, pues me la podría haber hecho, eh me la podría haber hecho pero bueno me fallé bueno, a ver entonces eso la verdad cumple el 23 de septiembre bueno, por lo menos cae en viernes, ¿no? por lo menos cae en viernes, tío algo se puede hacer mañana algo se puede hacer la verdad no haré nada como llevo haciendo toda mi puta vida y ya está, ¿no? de hecho me grabaré unos gameplays y lo tendréis ahí, ¿no? eso es lo que haré mañana pero sé que es cierto que el sábado el sábado hemos quedado con la familia y demás pues para celebrarlo porque casualmente el novio y mi prima también cumple el mismo día que yo cumple el mismo día que yo y obviamente el santo también es el mismo día que bueno, obviamente no el santo también cae conmigo estamos literalmente los dos en mi santo quiero decir y no sé ha sido la casualidad máxima ¿no? pero bueno entonces eso la verdad simplemente eso bueno, comentar otra cosilla comentar otra cosilla que he visto en el episodio este que bueno, en el episodio 4 que habéis tenido hoy un chaval que me ha puesto en los comentarios y que Pablo, tú exageras la voz tal, no sé qué es realmente tu voz la que escuchamos en los vídeos obviamente yo creo que no me la ha preguntado malas pero no sé me ha parecido gracioso ¿no? a ver chavales obviamente sí obviamente sí pero claro en la vida real pues no soy así tampoco quiero decir soy un poco más yo es que de verdad me tendrías que ver en la vida real tipo de verdad ojalá conocernos en la vida real porque es que soy una persona muy normal es que soy como tipo muy 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 normal no quiero no me mola llamar la atención no de verdad soy una persona muy normal que no le gusta llamar la atención que no le gusta tal de verdad es que os sorprendería yo creo pero en serio soy incluso a ver algo tímido no no me no no me caracterizo como una persona tímida perdón pero sí que es cierto que normal no me gusta ni aparentar cosa que no me mola ¿sabéis? y ojo porque tenemos una persona por aquí vale bueno vamos a ver el principal no sé por qué esto vale ojo porque pueden salir por atrás bueno esa es la alivi yo creo ¿no? esa es la alivi sí el me molaría romper esto vale tenemos uno en la puerta a ver si me piquea ¿me piqueará? ojalá que sí tío y se la pego qué pena pues no no se la pega me ha hecho bien el fastpick bueno amigos vale esto está realizado vamos a pulsar para arriba ¿no? vamos a pulsar para arriba ¿vale? vamos a pulsar para arriba amigos yo creo pero yo pulsar para azul ¿no? el problema es que no tengo voy a ir con la nomad el problema es que no tengo eh vale uy qué pena fuck como esa persona puede jugar ha podido jugar tan ¿sabes? bueno es verdad si solo he entrado yo al punto la verdad solo he entrado yo al punto pensaba que alguien me iba a estar ayudando pero no solo he entrado yo al punto no sé por qué he jugado si me podría haber cubierto perfectamente y que no me atase la zami yo creo pero bueno oye qué partida tío en serio vamos a perder esto esta ronda también tío hostia puta loco de verdad eh la matas buena venga va a ver si ganamos esto chavales a ver si podemos ganar aunque sea una ronda va el otro está detrás behind you is on the stairs on the hallway nice buena bien chavales bien vea va a ver si podemos levantar esto a ver si podemos levantar esto y lo podemos ganar amigos increíble bueno perfecto así que eso yo que sé 17 años poco se habla tío cumplo es que de verdad porque cumplo tan tarde tío a ver creéis que eso puede llegar a ser bueno cumplir el 23 de septiembre literalmente sí dos meses antes de acabar el año pensáis que puede ser eso como algo bueno no sé tío a mí me gustaría cumplir en julio a lo mejor yo que sé tío algo más veraniego o algo así yo que sé sabes vamos a ponernos un mauricua yo que sé tío sabes lo que te quiero decir tengo que cumplir en septiembre cuando empiezo las clases cuando estoy hasta la polla increíble tío increíble bueno en verdad a ver cumplo mañana y mañana es mi tercer día de clase no estoy hasta la polla pero bueno casi casi ¿no? te imaginas no no pero a ver te sé la verdad nos están pegando cada chapa que fliparíais pero bueno es normal es normal como joder al final como no tenemos ni puta idea y tienen que empezar de cero con ciertas cosas pues es normal que te peguen la chapa del siglo porque obviamente no tenemos ni puta idea de nada porque no hemos visto eso en nuestra puta vida entonces es normal creo yo pero bueno es lo que hay es lo que hay hay cosas que me llaman más hay otras cosas que no me terminan de llamar la atención tal no sé qué pero bueno es lo que tiene amigos es lo que tiene la verdad por cierto me voy a hacer un cambio de me voy a cambiar me voy a cambiar mi pelo amigos me voy a hacer un cambio de look un poco no me voy a cambiar el corte de pelo mañana me voy a pelarme las 7 tío me voy a pelarme las 7 me voy a hacer un cambio de corte me voy a poner el pelo corto me voy a poner el pelo corto amigos el flequillo le van a ir dando ya por saco y de verdad que yo lo siento mucho pero he acabado el flequillo ah hostia si no tengo granadas he acabado el flequillo amigos hasta la putísima polla de verdad que putísimo asco y de verdad que 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 estaré sin azar flequillo tío bro en serio está tan bugueada esto de que vale ok un segundo nadie va a pasar por aquí uy vale me va a venir ahora la aila por aquí 11 balas la mato va piquiame a aila bueno no me va a picar la aila escúchame yo creo que el único chance que tenemos de ganar esto es meternos por aquí brother bueno ah no si aquí no es me he metido aquí me suena la polla voy a plantar que coño vale vale está abajo hay tipo de aduanas vale vale en principio me mato para me gusta tío tenía una puta migaja de pan tío tenía una puta migaja de pan en el dedo tío pero es verdad yo creo que a ver os caería muy bien en persona a mi es que me mola mucho tipo yo es que me mola hablarme con todo el mundo ¿entendéis? yo en persona soy el típico que habla absolutamente con todo el mundo me suda la polla como seas me suda la polla me da igual yo solo quiero llevarme cordialmente con una persona que vaya a estar con ella un año entero que es lo que me pasa con el tema del instituto con las clases y demás yo estoy en un grado en un grado medio ya estoy en segundo año pero es lo que me lleva pasando siempre yo de verdad con una persona con la que voy a estar un año en serio no me puedo llevar mal tío o si me llevo mal mira me ha pasado que me llevo mal no es que no es que yo nunca me he llevado mal con alguien pero sin más que no me no me llevo con esa persona porque me parece un auténtico imbécil bueno pues con esa persona directamente no me hablo absolutamente nada pero con los demás si que me gusta pues compartir alguna opinión tal de clase lo que sea hablar un poco con ellos tal pues yo que sé tío por si un día necesito algo toda mi colega aquí tal no sé un día necesitas todo algo ¿entiendes? no sé ¿sabes lo que te quiero decir? siempre he sido de ese rollo ¿sabes? obviamente he conocido gente que he tenido en mi clase que no puto soporto si yo os contase pero de verdad es que es lo que toca pero igualmente me intento llevar bien con esa persona para que por lo menos haya un buen ambiente luego que que tú me parezcas un auténtico idiota y contigo obviamente pues no me hable más fuera de clase eso ya es otra es otra cosa porque en la calle ya me subas la polla ¿entiendes lo que te quiero decir? pero la gran mayoría de hecho tengo que decirlo que la gran mayoría no solo una persona en concreto sino la gran mayoría cojo y es que de verdad es así ¿sabes? pero literal con una persona con la que voy a estar un año tío es que me gusta llevarme bien tío me gusta llevarme cordialmente ¿sabes? para yo que sé cualquier cosa ¿sabes? si necesito cualquier cosa si necesito cualquier cosa oye si me podéis ayudar con esto tal que me da igual tipo me da igual ¿sabes? pero bueno es que ha habido cada cosa ha habido cada cosa amigos es que si os contara realmente tío me han pasado bastantes cosas al instituto me han pasado bastantes cosas que de verdad vaya kill más putamente irlanda tío ha pasado cada cosa amigos que yo que sé pero bueno al final yo que sé pero realmente es eso no soy una persona ¿sabes? y todo esto viene por literalmente el comentario que me han hecho por si realmente hablo así o mi voz es así yo que sé literalmente me he ido a algo completamente diferente ¿no? pero no, no de verdad yo que sé ¿sabes? es que es eso tío bueno es eso tío la verdad 3-1 ya increíble soy una persona soy una persona eso soy una persona menor soy una persona que habla con todo el mundo que si te soy sincero me suda la polla todo el mundo porque es que al final es que cada uno va por su lado quiero decir es que me da absolutamente igual lo que vayas a hacer cuando te saques esto o lo otro es que me suda completamente la polla yo lo único que quiero de verdad lo único que quiero es pasar un buen año tío un buen año y ya está ¿sabes lo que te quiero decir? sin más ¿sabes? y bueno pues así he sido siempre y así me ha ido bien siempre la verdad no he sido no he sido una persona conflictiva no he sido una persona que ha tenido problemas en clase nunca tío nunca porque siempre he tenido ese pensamiento ¿sabes? siempre siempre porque luego al final es lo que os digo adiós muy buenas a la gran mayoría entonces ¿para qué? ¿para qué voy a...? ¿sabes? si al final lo voy a tener que ver todos los días ¿por qué me voy a llevar mal con esa persona? ¿o por qué va a haber mal ambiente entre esa persona y yo? no tío es que lo vas a tener que ver todos los putos días tío si ya te empiezas si ya te empiezas a meter en tu cabeza que esa persona literalmente no la aguanta y si no la podéis ver en persona bro es que es una mierda ¿sabes? es una mierda tío no puedo ponerla aquí ¿verdad? claro porque lo que pasa es que se va a romper ¿cierto? se va a romper exacto inexperiencia de jugar Valkyria en 2022 amigos es lo que tiene oye pues voy a ponerla igual tipo le voy a poner pero más abajo yo creo ¿se la pongo aquí? ¡hostia! ¿en serio? ¡oh mi puta madre! pues joder que putísima mierda le voy a poner aquí ya va a ver si viene a ver si viene por aquí estamos literalmente todo fuera del punto es increíble es increíble ok vale tengo gente aquí se va a meter yo creo cambio cargador ¿cómo literalmente te fallo eso? nada soy completamente idiota amigos soy completamente idiota tío a la zofía me la podría haber cargado estaba dentro de punto tío y a esta imbécil también lo que pasa es que literalmente soy tonto tío 1 versus 2 1 versus 2 1 is up she's going stairs I think vale ¿te matas a ese? the last way is behind you se la hace no me lo puedo creer como se la haga me parto la polla mission de windows no tío como eres tan malo loco dios que buenísima mierda tío bueno si no me hubiese matado la llana a lo mejor podríamos haber hecho algo también puede ser pero bueno que pena tío que pena que pena bueno buen trae ¿no? buen trae que no pillamos tío va me pillo una zami juego contra estos al desigual lo que pasa es que a ver voy a necesitar a un jagger amigos voy a necesitar a un jagger yo creo si voy a necesitar a un jagger porque esta gente esta gente son muy hijos de puta se han metido al punto rusheando con una jing sabes no he visto a la zofía no he visto a la jing solo he visto a la sledge tío estaban metidos en la otra bomba pero luego es como que se han salido eso es lo que me ha rayado a mi luego he paniqueado no he paniqueado sino que he fallado y literalmente me he puesto a jugar como un abuelo de 250 años y y y me ha matado la hiena pero bueno yo que se vamos a arruinfarza de esto vamos a arruinfarza de esto no esta mal voy a entrar igual pero la podíamos haber terminado ya aquí amigos la ahorro sin necesidad de alargar esto pero bueno oye van a abrir esto a mi me gustaría pues sería un buen detalle vale dame un segundo dame un segundo que reforce esto de aquí y esto de aquí también perfecto vamos a quedarnos en punto ahora vamos a quedarnos en punto vale vamos a poner esto aquí oye no van a abrir aquí en serio tío brother hostia el puto arma de jagger antes habría más tío ah si tienes escopeta pedazo de idiota mira esto perdón perdón ya no grito más ya no grito más la verdad joder tío 4x4 oh dios malo ok una persona que la pelea han invertido aquí ¿no? malo tío van a tomarnos arriba tío van a tomarnos arriba chavales joder hijos de puta tío si ya están tomando arriba tío una puta as bueno por lo menos nos hemos quitado el sledge vale voy a cubrir aquí aunque no creo que me vengan por aquí vale tengo arriba tío vale ok tengo a uno en las escaleras joder es que vamos a ir muriendo poco a poco y me la pego y son side guys increíble equipo la verdad mejores personas y mejores jugadores increíble tío going up lesión please si va el lesión para arriba a lo mejor puede hacer algo si no es que no va a hacer absolutamente nada es que no se que hacen tío van a a ver si empiezan a morir uno por uno pues a lo mejor ojo esta pose de lesión porque se baja tío porque se baja tío justo literalmente estaba la la sofía ahí tío en las putas ventanas loco oh que pena joder en serio vamos a perder esto vamos a empatarlo y literalmente vamos a alargar esto 400 minutos más de verdad me lo estas diciendo tío que putisima mierda loco no pedazo madre mía tío me tendría que haber salido de punto de ir por atrás literal porque conociendo a esta gente literal incluso no cortan nada atrás pero bueno yo que se joder que putisima mierda tío que putisima mierda tío alargar esto por alargar tío un 3-1 tío joder macho bueno baño cajeros otra vez pedazos retrasados que no aprendéis vale vamos a nos ponemos la spas es que estoy juguetón en esta partida tío estoy juguetón en esta partida yo creo que vamos a hacer una muy buena ronda si jugamos con la escopeta tío de verdad si jugamos con la USP así de secundaria y tal a lo mejor podemos hacer también cositas podemos hacer a lo mejor bastantes cositas de hecho si yo creo que si vamos a jugar con esto vamos a jugar con este armamento que me gusta la verdad así que eso chavales poco más hay que comentar poco más hay que comentar espero que me regaléis algo mañana incluso a lo mejor si me caliento mañana hago directo para que me donéis y bueno pueda ganar dinero nada pero mañana si me apetece lo hago si no pues no tampoco hay nada tampoco hay nada sobre qué hacerlo ¿entendéis? hace dos días salió un nuevo evento si hubiese salido mañana pues a lo mejor cojo y lo hago porque es viernes y tal pero yo que sé ¿sabes? mañana entrenaré mañana grabaré y estar en mi casa así que pues si me apetece enchufo directo si no pues no tan sencillo como eso ahora vamos a poner esto por aquí vale podríamos jugar agresivos en cctv podríamos jugar agresivos en cctv la verdad no no voy a abrir la trampilla Pablo no no la abras no la abras no no merece la pena vamos a jugar aquí con la mira un poquito ah pero esta puta mierda que es tío pero esta puta mierda que es tío esta puta mierda que es tío joder voy a tener que jugar aquí con puta pistola tío y si me voy para atrás me van a matar tío mira esta puto retrasado ya me jodería vale se ha puesto nervioso el tío te vas a enterar por abajo vale desplegando el SDA no me ha visto el pedazo de inútil vaya puto retrasado tío vale hostia vale tenemos uno aquí y el otro lo tenemos ah no están los dos atrás ¿no? a lo mejor van a estar los dos en puente yo creo si hostia como no me han visto con el tron tío vale la madre que los parió este me ha gustado el puto mira el copete hace que se va a llevar mi golea en cuanto lo ente no me va a sacar el interpillo en serio esta vez es un poco queda un enemigo no no si tú puedes tirar lo que tú quieras pero bueno increíble como se ha puesto nervioso el Zermatt el pobre cuando le he empezado a disparar con la pistola se ha puesto a tocar botones y literalmente se ha puesto a repelear invertido a mí eso también me ha pasado tengo que decirlo tengo que decirlo a su defensa a mí eso también me ha pasado oye pero lo de la Ilyane ha sido increíble no me ha visto con el tron wow increíble la verdad vale bueno vamos a wow tenemos a Grimm porque no jugamos con Grimm tío vamos a jugar con Grimm porque no vamos a jugar con Grimm porque no si 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 vamos a hacerlo vamos a hacerlo a ver que tal a ver que tal la verdad y poquito más chavales 17 años ya joder 17 años ya tío que puto prengado tío 17 años ya tío es que la madre que me parió tío pues el año que viene ya me estoy sacando los papeles del coche tío para sacarme el teórico me tendréis que dar consejos aunque obviamente voy a hacer lo que hace absolutamente todo el planeta dos semanas antes sí dos semanas antes tres semanas antes literalmente ponerme a hacer test como un loco y y ya está y a memorizar todo eso sin más no es más no es más yo creo que voy a hacer eso y el libro no lo voy a tocar la verdad pero bueno oye cuánto cuesta el tengo que verlo cuánto costará sacarte el teórico del coche el teórico del coche cuánto costará porque obviamente el práctico es mucho más caro porque bueno sueles hacer algunas prácticas y demás y ahí es donde te meten el palo por el culo pero el teórico cuánto costará tío será muy caro yo creo que es barato yo creo que es barato la verdad tendré que verlo tendré que verlo porque a lo mejor pues ya que estoy lo pago yo sabes no tengo problema el práctico sí que es cierto que no me quiero calentar y pagármelo yo porque como sea un auténtico inútil y completamente malo utilizando el coche si hago 400 prácticas pues oye que lo pagué mi padre que por eso pues me ha cagado y es la persona que bueno pues la ha tocado quiero decir es cuando tus padres te regalan un regalo y no te gusta pero tú le tienes que decir igualmente que te gusta ¿no? pues bueno pues es igual lo siento quiero decir es lo que hay no pero fuera broma mis padres son los primeros que hay quien que me apunte ya bueno que me apunte ya cuando pueda obviamente pero bueno eso bueno tío voy a entrar con el sledge por qué no mira cómo se ha salido mi colega ya eso es un poco de timpeado ¿eh? ¿ojo? entra para abajo eso menos mal que lo has matado quiero decir joder que puto pesado no puedo pasar ¡bro! el sledge está en nuestras manos los aliados han sido eliminados ¿dónde está el bandit? el bandit está en pitos todo el trato ¿no? vale pues nada tío podría haberlos plantado literalmente me habían dado la ronda pero bueno he sido un poco imbécil la verdad he sido un poco imbécil de hecho está bachísima me pongo a plantar en la puerta le planto directamente porque me iban a dejar porque son malísimos ¡oye! ¡oye! ¡rápido! ¡rápido! ¡tú! ¡elegir rápido! ¡elegir rápido! ¡que son cuatro! ¡que son cuatro! ¡corre! 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 ¡bro! ¡corre! ¡que el tiltease ha ido! ¡el tiltease ha ido de la anterior ronda! ¡dale! ¡dale! ¡dale caña! ¡bro! nada tío no le dije ahora entrará y literalmente elegirá el personaje en el último segundo bueno podría haber plantado en la misma puerta aparte tenía reforzado y y ganaba la ronda pero bueno soy un frager amigos he jugado al 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 este al este no me sale al bait la verdad y el bait pues el baiter se ha ido pues baiteado a sí mismo bueno es lo que la verdad es lo que tiene bueno vamos a reforzar trampillas amigos otra parte ya de 45 minutos tío de verdad me lo estás diciendo tío vaya puto desgracia que soy loco hostia puta y aparte la acabaremos perdiendo tío siendo los otros cuatro es que ya me puto jodería ser tan malo tío joder macho joder tío vale claro que tienes ¿verdad? vamos allá amigos eh he visto un drone ah no vale podríamos jugar aquí a res yo creo si nos calentamos me sube la me da igual la brunera vale me gusta esta zami y ahora voy a preguna la brunera ay no me ha gustado esta zami no buah de verdad que imbécil tío les salgo tío bueno es que me podría haber hecho a los dos tío el problema es que no sé si estaban aquí en el pasillo o detrás ya obviamente no me podía salir no pero joder ahora voy a estar atento tío a ladronera esta por si me paso donde ahora hostia ser héroe atrasado aguanta aguanta bro estoy que les salgo tío te lo prometo porque se están pegando con la melusa y todo el puto rato joder en serio tío el enemigo ha localizado una bomba vale que putos pringados está abriendo arriba tío todo el puto rato nadie les va a ir por arriba literal tío que está pasando con este tío aquí tío de verdad nadie les va a pushar tío venga va ven amigo estabilizado mala el tío está atrás se han ido a pushar por aquí tío vale vale ese es uno tengo otro en baños que le voy a abrir la trampilla ya está venga amigos ya está va falta en 5 segundos esperate que esto me va a piquear y va a morir está de bridge amigo bueno pues nada chavales espero que os haya gustado el vídeo like si os agradece una partida divertida me ha gustado una partida divertida me ha gustado y y nada que nos vemos mañana con más y mejor con más contenido lecho no paramos vamos ahí viva España increíble nos vemos adiós a Dios chao chao y Gracias por ver el video.